buenas buenas amigas como estan bienvenidos a un nuevo video pues hoy vamos a jugar un juego de tiros de supervivencia mas que todo asi es disparandoles a estos samurai que pueden ver aca y tu eres el guerrero aqui tienen las instrucciones, comienzan a jugar, escogen el arma que quieran voy a escoger esta, estas son otras para que se desbloqueen empiezan a jugar, ahi aparecen, tienen que darles bastantes disparos son duros para matar, no pueden dejarlos que lleguen porque si no te van a matar a tu tenemos que hacer lo mas rapido posible, en esta parte se ve facil pero cuando pase el siguiente nivel se coloca un poquito mas complicado cuando se le acaban las armas, cuando se le acaban las balas ella recarga sola, automaticamente, esperan que recargue y vuelven a disparar a la espada, no lo dejen llegar toma, 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 toma bueno pasamos el round 1 ahora viene el round 2 vamos a ver como nos va tiene que hacerlo bien antes que se le acaba el tiempo aqui arriba porque si se le acaban el tiempo pierden tambien vamos a ver vieron que este es un poquito mas fuerte tiene como mas reforzado vamos a ver si podemos lograrlo cuando recargar ahí te pueden llegar rápido y empiezas a ver como corre sangre por la pantalla y eso significa que te estan matando mata muere, te mueres lo bueno es que cuando uno esta disparando ellos retroceden vamos a ver, estos creo que son los mas fuertes cada cada muerte o cada tsunami muerto te va dando mucho mas puntaje y mas dinero claro vamos a ver si podemos pasar este round están acertando rayos creo que lo pasamos si en round 3 bueno amigos aqui como pueden ver pueden cambiar en la letra Q para pistola o para H si ven bueno amigos el siguiente round se los dejo a ustedes y si quieren disfrutar de esto o mucho mas juegos pues tienen que visitar la pagina de fan de juegos.com y tambien visita la de juegos.net donde vas a encontrar juegos demasiado chulos y divertidos hasta luego amigos esten bien chau 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 chau